La nota de hoy, nuestra peor enemiga, la burocracia. En Ecuador tenemos aproximadamente unos 492.615 servidores públicos. Una masa asalariada que vive del Estado, es decir, de todos nosotros, que cobra su sueldo por hacer tarde mal o nunca su tarea. Evidentemente que no son todos, pero sí son muchos. Los suficientes como para dejarnos en lo que somos y estamos. Un Estado obeso que ha venido engordando en la medida en que los políticos sin conciencia han accedido al poder y obrado en detrimento de la comunidad ecuatoriana, satisfaciendo sus compromisos y promesas electoreros. Sin tomar en cuenta lo más importante, que no debemos ni podemos seguir aumentando esa burocracia cruel, mezquina, ineficiente y corrupta que reba en sentido contrario al desarrollo y que por ende se ha convertido en nuestra principal enemiga. Se ha creado tal cantidad de puestos innecesarios en los distintos estamentos, llámense ministerios, organismos regionales, seccionales e instituciones públicas en general, inclusive con nombres tan rimbombantes que el ciudadano común no puede repetir, ni los entiende, y que al final resultan ser como aquellos parásitos que se pegan al cuerpo humano, chupándole toda la sangre que pueden hasta dejarlo exhausto o simplemente muerto. Cualquiera que va a estos entes burocráticos, lo primero que encuentre con cara de pocos amigos es a que de forma osca cuando no grosera le pregunta a dónde van. Pasa esta barrera el funcionario que busca para que le informe sobre su asunto o problema o le dé luces sobre lo que tiene que hacer o no hacer, no está. O salió a almorzar, o está ocupado, o después de larga espera le dicen que regrese porque no lo puede atender. Y este vaivén puede repetirse durante mucho tiempo hasta que el ciudadano desiste de presentar su quea o reclamo o del trámite o se muere en el intento. Es como revivir el cuento del coronel no tiene quien escriba de García Márquez. Pero eso no es lo peor. Suele ocurrir que lamentablemente también son lugares de extorsión porque en muchas ocasiones si no se entrega el soborno el usuario nunca será satisfecho en su reclamo o diligencia y estará creciendo desde abajo hasta la custis de la pirámide. Por eso es que vemos a los nuevos ricos en vehículos de hasta gama cuando antes andaban en bubuapiés, luciendo y sin pudor los frutos de sus delitos obtenidos de los grandes negociados que hacen los delincuentes de cuello blanco y dorado. Pero ahí no termina nuestro problema. Los efectos de la criminalidad en contra de todos los ecuatorianos son más graves todavía cuando no se ejecuta el rol para el cual los funcionarios son designados. Sean de elección popular o puestos adeudas para cumplir con tal o cual designio. No se preocupan de la cosa pública, de hacer planes para que el país no vaya para atrás como el cangrejo, de continuar o elaborar nuevos proyectos para que los servicios básicos, aunque fuesen los elementales, sean proporcionados a las grandes masas para que se tenga un nivel de vida medianamente aceptable. No, el aparato burocrático poco o nada nos sirve. Por eso decimos que la burocracia es el peor de nuestros enemigos. Muchas gracias.